El impresionante Sonido Mixer ¡Armonía! ¡Bien! ¡Bien! Pues mis nombres y caballeros estamos listos con toda la gente raconera en este bonito programa Hoy saludamos a todos los niños enhorabuena hoy en su día A todos los chavitos Hoy en su día 30 de abril Saludamos al DJ Tentoncito Que recuerdos le traen hace un año este día ya con el señor César Juárez Yo no amiguito, que recuerdos Que no te avisaré Pero bueno, le echamos limón a las heridas Ahora quiere Bueno jóvenes señores, vamos a iniciar Vamos a iniciar Dice saludos desde la Reforma Sur del sector del sonido La gente que nos acompaña Para mi compadre Salvador Monarca Toda la organización Monarca San Pablito del Monte A todos los amigos raconeros que nos sintonizan Hoy en este bonito programa Vamos a iniciar, vamos a iniciar labores Y vamos a iniciar con el primer tema sabroso para ponerle sabor El tema se llama Aléjate de mí El grupo ICC ¿Cómo le llega este temita al DJ Tenton? Aléjate de mí Quédate con ese pinche güero Pero bueno, vamos a iniciar labores hoy El impresionante Sonido Mixer Aquí iniciamos La racota Puebla Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Vaya, vaya Sabroso Toda la gente raconera Sonido Mixer Sonido Mixer Alejate de mi mujer No quiero nada Saludos al niño Rolando Te paso Te paso Te paso Salud Pasa tiempo y nada más Los a vestiar así Cuando decidimos los dos Tira para Las ganas de eso Soy nada más Tú me gustas No te gustas Solo eso Y nada más Pasa Y nada más Ya nos acompaña para muñecos de la 5 de mayo, San Lorenzo, Chocumandito, Las Gajas, para el Jesús, el Payaso, el Chaco y toda la banda, toda la gente de Narcalma, aquí deseamos el Arrancón a pueblo, del cielo que hay un enano, con una rosa en cada mano, cada peda lo desea, Liz, te quiero, te amo, atentamente el monkey, puro amor, 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 sabrosos, saludos para mi banda sonidera, San Luis, en especial para mi hija, para Tere, ay, 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 qué tal es amor, aquí dice amor, toda la gente de Narcalma, esa noche, un saludo para el Vitoio, de parte de sus papás, que lo aman mucho, Aleja de mi mujer, Sonido Mixer, el famosísimo Pino, el basal, todo en la banda 13, salud, pasate, jamás, tú lo sabes, pero si, luego decidimos los, que dice amor, si quiere parar, quitar con las ganas, solo eso y nada, Tú me gustas, te gustas, solo eso y nada más, no confundan las cosas, yo nunca te creería, solo era ser yo y nada más. Saludos al famoso. Yo no quiero nada, digo, digo, así te doy, solo pasas tiempo y nada más, no sabes, verás, cuando decimos, para mi compadre Flaco, y su amor, 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 Lupita, y nada más, no te gusta, solo es, y nada más. Saludos al famoso. 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 Sonido Mixer La monarquía presente DJ Alexis Sonido Mixer Échale sabor Sabroso, sabroso Vaya, vaya Toda la gente ragonera Hoy nos acompaña Hoy Sonido Mixer Esa noche Para toda esa banda Allí en el Mercado Morelos Mi compadre el blanco El oro, el chile, el moñigo El pichar, el llanín Esos fruteríos Los Jalochos La frutería de los Jalochos Hoy Quisiera ser una lágrima Que sale de tus ojos Rodar por tus mejillas Y terminar en tus labios rojos Te amo, Londra De parte del Skyter Otra cosa Sonido Mixer Sonido Mixer Ya se la peda Te amo la peda Puedes poner La cumbia de los patos Hoy Sonido Mixer Cumbia 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 Con una rulita De tus jefes No me quieres Gracias Hoy Sonido Mixer La gente dice 3, 2, 1 Nosotros decimos 3, 2, 1 Como ninguno Malditos Sánchez Desconocidos del show En galletas En patas En labios En juego Este Huichu Cris Los 3 Mosqueteros Dora Especial Mere Kiss Zebra Guille Ojos Echelmo Quiquis Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Sonido Mixer Que suene Que suene Que suene Para los niños Jalochos Sonideros Sonido Mixer Al lado Es el niño Piedras blancas Es el otro Un saludo Para el cumbia Y su gran Abuel María Vanessa Con la voz Cerdilla Hoy Salido Mixer Echel de sabor Sabroso Echel de sabor Para el famoso Ojo Y su pequeño Ojo Hasta Guadalupe Los contra Las calas Hoy Esta noche DJ Rocky Hoy nos acompaña Un saludo Para el cumbia Sabroso Un saludo Para el Oliva Que lo amo Mucho De parte de Claude Sabroso Sabroso Vaya Vaya Sabroso Dice Saludos Ahora El cholito De la proma A Zapachuca Hidalgo Un saludo Un saludo Iker Aquí De toda la familia Romero Hernández Guerranita El cholito El cholito El cholito Nueva York Nor California Para todos El cholito Tumia 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 Ya Son Dólaro, parientes, locos, para el bueno, el puto, no, no, puta, López 31, siempre con G, ¿eh? Solo tu Mixer No somos de la 31, ni de la 41, maldito Sánchez, el galleta es y su amor, y aquí, y su pequeña, al grito de guerra Mixer, 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 ¡oy! Solo tu Mixer Suave Niños de Inamor, el bueno, hoy nos acompaña, cabroso, súbele, que se escuche, todo Cuernavaca, Morelos, ¡oy! Cabroso, cabroso, un saludo para mi esposa, Alex, la gente de Inundia, Ló Mayor Para toda la banda Pumbia, 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 en el mercado y en el mundo, siempre con G, ¿eh? Sonido Mixer Abrazo Se va, se va, se va, ¡oy! El, 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 el impresionante Sonido Mixer Bueno, jóvenes señores, vamos a continuar Con toda la banda que nos acompaña, que nos sintoniza en este bonito programa Dice, saludos para la banda de los polleros forever en el mercado Hidalgo Siempre con quien, dice, por aquí Dice con la voz de ardilla, porque los dinosaurios hicieron la historia El barrio Villa, haciendo historia El gato, el monquiquis, Motocho Para Miguel, el gordo, el bebé El monqui, 100% barrio Villa Bueno, vamos a continuar Dice, pacientes locos de la 31, niños sin amor San Padrote Está dentro El cuero Siempre con quien Me apresenta El berrinque La bebé La chapita la bella Hoy nos acompaña Vamos a continuar Con un temita solicitando Para la banda rajonera Agua Cero en mayo Venga ¿Cómo le llega al DJ? Ver recuerdos le traían hace un año este día Venga loca Allí con el like cc Con César Juárez Con el señor César Juárez Pero bueno Vamos a poner el sabor Y vamos a dedicárselo al DJ Tus jefes no me quieren Tus jefas no me quieren Hoy El impresionante Sonido Mixer Sonido Mixer Para toda la organización De los Cerones Santa María De Perú Puebla El coste Soy con quien Soy con quien Soy con Mixer Vamos a echarle sabor Tus jefes no me quieren Toda la banda rajonera Sabroso Soy con Mixer Saludos Saludos a los ángeles Saliporte La familia Flores El Manteca Si señor Todos los chavacos Mr. Robot Para el rock El muñeco vampiro El rey De la rica De Catepec De las calas Dicen tus jefes que a mi no me quieren Esa noche Un saludo Para el doce Yo me abrito y me salgo a beber Ya presente Dicen tus jefes que a mi no me quieren La grito de guerra Mixer Mixer Yo me abrito y me salgo a beber Sonido Mixer Dicen que yo soy un gran Maldito Sánchez Hasta que Dios lo decía Que te busco solo pa' joder Papas Labios Juan Joden El pedote No se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Para la abuelita bella Dicen tus jefes que yo soy un mago De Texcoco Eternamente Que soy borracho y un loco también Sonido Mixer Saben que yo a ti te amo Dicen que soy grosero Y que yo nunca te dejaré Hoy llego con el sonido Mixer Porque es Para el mueve Venga Mi amor La panchona Nos va a separar Todos los que faltaron Por la gente de Paché La promo Mi amor Nada Nada No se va a separar Abrazo Me puedes mandar un saludo Para mi canción Que descansen Se llama el Top Ahí señor No se va a separar 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 Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que es Si yo te amo y siempre te amaré Que ves que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Echale sabor, eres un borracho y yo a ti te amo Y mujeriego, que recuerdo que dije que no Hoy, porque es Pensaron que tuvimos ahí, mi amor, la narina Y ya estamos aquí, para uno maldito Porque es Para el poño, ese Roy, mi amor, el cansado Y nadie nos va a separar Ese enano, y ese junior, y que Echale sabor, abrazo A mi señor Sonido Mixer Vaya, vaya Esto es Mixer La noche en la onda 3D NBS Hoy Dicen que yo soy un gran mujeriego Toda la gente es rajodero Vaya, vaya Busco solo pa' joder Para irme es loco Muy loco Joder, hijo No sé lo que quieres Soy tu Mixer Si yo te amo y siempre te amaré Para llevar un manto Con mucho amor Y cariño Soy un va Que soy un loco también Pero no saben que yo te amo Amor, amor, amor Y que yo nunca te dejaré Porque Yo te estoy tranquilo Siempre con quien Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Hoy Porque Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Hoy Sonido Mixer Ya llegaron Super pesadillas Nadie sabe Quién soy Pero todos me dicen Este cosa Es de Pachuquita La Bella Echale sabor Hoy Levanta más sabroso El impresionante Sonido Mixer Pues bien, damas y caballeros Vamos a continuar En este bonito programa Hoy para festejar A todos los chavitos Solo tú Bajo el cielo Dice No te puedo pedir Con amor Mejor ponte con procesador Sonido Mixer Locas cabrón Que más Llegó El jugano Vamos a toda la cabina Súbele, súbele, súbele Si el amor Hoy es nuestro amigo Sonido Mixer Eres el En el cielo Maldedio En la tierra Encontró mi corazón Y mi corazón Solo tú Y nada más Solo 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 tú Esta mañana Niños de la Juárez Ya presente Para el sendero Llama Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Con otro temita sabroso Para la banda Con este bonito programa Vamos a ponerle sabor El tema se llama Si apriete Para todos los raconeros Hoy nos acompaña Con la mente Siempre te amaré Vamos a bailar hoy Sonido Mixer Y ya está aquí Sonido Mixer Y más tirados Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Yo siempre te amaré, a toda la vida Yo siempre te estaré, a tu lado Ven chiquita, estoy esperando Ven chiquita, ven, te cuesta de amor Yo siempre te amaré, a toda la vida Yo siempre te estaré, a tu lado Ven chiquita, ven, te cuesta de amor Ven chiquita, ven, te cuesta de amor Soy tu mixer Soy tu mixer Soy tu mixer Soy tu mixer Escucha tu sabor Gallo Mix, Chaparrita Monroy El gallito Mix, hasta el Jofuca Puebla Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Yo siempre te amaré, a tu lado Yo siempre te amaré, a tu lado No sé Yo siempre te amaré, a tu lado Y no me sé Yo siempre te amaré, a tu lado Ven chiquita, ven, te estoy esperando Ven chiquita, ven, te cuesta de amor Yo siempre te amaré, a la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Y ya ven, me aguanto Y ya ven, ando Y ya ven, ando Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Sabroso Yo siempre te amaré Toda la vida Yo siempre te estaré Yo siempre te amaré Siempre a tu lado Todos los raconeros Dicen no se asusten No pasa nada Esperando Ven, chiquicha, ven Saludos a este alumno Nextlapa Estado de México La capital de la mezclilla Hoy Toda la vida Échale sabor Sabroso Yo siempre Corre que corre Vuela que vuela Llegó el famoso Bolillo Aunque les duela Niños de la Juárez Presente Valeria Que te amo Amor, amor, amor Fantasme Amor, amor, amor Estos suspirán Hoy Sonido de la Juárez Todos los diablos Locos De Plapa Guerrero La colonia Desde el Nicolás De parte del Alto Para el Berrazo El Monqui El Charas El Grisi Pasa La banda Fede El Zuro Y el Rocky Vamos a continuar Con toda la banda Que hoy nos acompaña Toda la gente raconera Enhorabuena Hoy los saludamos Vamos a saludar Para mi hermano Blando Que nos acompaña Bueno jóvenes señores Vamos a echarle sabor Para la banda raconera Que esta noche Nos acompaña Vamos a poner La cumbia Algo de la música Huepa Para todos los que nos acompañan Vamos a ponerle sabor Con la cumbia Buena Muy buena Esta noche Para todos los raconeros Hoy Sonido Mixer Vuelva ¡Echo a la sabor! La cumbia buena Hoy Al grita de guerra Mixer, Mixer, Mixer Hoy Sonido Mixer Enhorabuena Y la cumbia Saludos para el pequeño Juan David Hoy presente Los ladrosos Todos los diablos Locos de Plapa Guerrero Colonia San Nicolás De parte de Alta Para la raza monjique Chara Hecho a la cumbia Negris Enpasas Granada El pene Zuru El Rocky Hoy Sonido Mixer Para el famoso Cemas De los cabos, cuando se acompaña, echa el sabor, sabroso, sabroso, con la voz de ardilla. Dice yo, con la voz de ardilla, es una paso, una paso, una rosa, morada, que siempre que te la veo, paraliza, me acuerdo de ti humilada, atentamente el monkey. Echale sabor, me voy de Aquino, complácenos con la música, échale sabor, la música de los de Aquino, sabroso, sabroso. Esa noche, saludos para el amor de mi vida, para Emanuel, echarle sabor, sabroso, sabroso, echarle sabor, el mala chicanito. ¿Qué cumbia quieres hermano? Esa noche, todos los raconeros, el rojo mío. Cabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Para mi pequeño, Juan David, hoy presente, todos los diablos locos, se leslaba guerrero. Hoy, cabroso, cabroso, vaya, vaya, esta noche, el famoso tendón, el recorrido, vaya, vaya, hoy. Echale sabor, cabroso, cabroso, hoy, vaya, vaya, la cumbia buena, hoy, todos los raconeros, la gente que nos acompaña, la gente de San Pablito del Monte, hoy. Saludos para Alto, de Guadalajara, échale sabor, sabroso, dirías como chingo, no fumí, pero no fumí. Espera que veas lo mucho que te apoyamos, el gato, el gordo Monquiqui, si tú eres Miguel, Mostacho, el bebé, el barrio de Villa, para toda la gente que nos acompaña, hoy. Vamos a continuar con la banda raconera, hoy es este bonito programa. Para todos los del barrio de Villa, para el famoso gato, el gordo Monquiqui, el churras, el Miguel, el mostacho, el bebé, hoy nos acompaña. Saludos para Alto, la gente de Guadalajara, hoy nos acompaña. Bueno jóvenes señores, vamos a continuar con dos temitas sabrosos, para la banda raconera, con la cumbia de la cervecita, cervecita, para todos los que nos acompañan, hoy. El impresionante, sonido mixer, cervecita, cervecita, cervecita. Echale sabor, en el cielo aviones, en la tierra camiones, niños de la Juárez, son más perrones, cervecita, cervecita. Ya lo dijo, el boliño, y su amor, Valeria, amor, 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 dímelo con hueva. Niños de la Juárez, niños de la Juárez, para el nabo, y su amor, Leslie, Perúz y Casper, Leona, Velocita, Santiago, el huevas, tranquilo, siempre con quien. Buen oreja, Chihuahua, huelva, 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 huelva. Leán el sabor, a los hombros, 혹시 no sabéis quéортima, nunca están en la ciudad, verify, cervecita. defeating, alecho,gu��, huelva, huelva. Somos, hoy, mañana, bilbo, hablo de oro, bars, pobrecita. Enero. Sabroso. Enero. Toda la gente raconera. Enero. Pues nos acompaña. Serramita. Serrecita. Enca de sabor. Serracita. Serrecita. Sabroso. Que da la vida. Serracita. El cielo que hay un entanto. Con una carta en la mano. Que decía virgencita. Serracita. Cuerda nuestros pasos. Que da la vida. Siga sonando. Subele, subele, subele. Subele, subele. Suena. A ver, suena. Subele. Oye. Un abrazo. Toda la gente de la recogida. Hoy nos acompaña. Un abrazo. Este tema va dedicado para ti. La niña Carolina. Tus besos. Algo tan suave como tú. Mirada. Algo tan impresionante como tú. De mi. Tenía miedo al hablarte. Ahora que te tengo. Hoy te prometo hacerte feliz. Nunca te desapareceré de ti. Porque te extraño. Lo dice el famoso. Arrasa. Arrasa. O nos acompaña. Arraso. Cervecita. 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 Mixer. No seas cacho. Mándame un saludote. Hasta el cabacho. Cervecita. Cervecita. Ese ojito. Ese pancho. La vida. Cervecita. Hasta la sirenita. Restaurante del rincón. Dándote el clavo. ¿Con quién? ¿Con su perro? Mixer. Madre. Reciera de la gracia. ¡Oye! ¡Rotin Rebija! ¡Vaya, vaya! ¡El día que me sigan! Una cátale de pared. Reciéndole. Los quiero. Aunque arriba. Los esperen. Para seguir el ambiente solidero. Como Dios. Y yo estaré. Niños de la Juárez. Desde Guagua. Desde Guagua. Al grito. Al famoso. Bolillo. Y su amor. Valeria. Sin amor. Y su amor. Lesbida. Perú. Al casperliona. Marocito. Niñas. Y cuyas. Y estilo. ¡Ay! Sabroso. Sabroso. Si tú vas a la frita. Cervecita. Cervecita. Toda la gente ragodera. Dejarme mejor. Esa noche. En la ciudad de España. Pues nos acompaña. Para Orlando. ¡Oye! Somos de Mixer. Tener las venidas que no. Esa noche. Saludos para el mollo. Un saludo para mis dos amores. Para Lupita. Y Juan Pablo. Siempre con amor, amor, amor. Sabroso. Sabroso. Cervecita. Sabroso. Cervecita. Cervecita. No seas gacho. Mándame un saludo. Hasta el caballo. Todos mis carnales. Esos nieblos locos. De la 26. Para el monkey. La chara. Panza. Cervecita. Quequitos. Santos, Fabi. Es un bien cruz. ¡Ay! Sabroso. Saludos a la familia. Vergarro. Hoy nos acompaña. Todos los raconeros. Sabroso. Soy un bien cruz. ¡Ay! Toda la banda 3D. Todos los raconeros. ¡Ay! Soy un bien cruz. Levanten, pita. Levanten, pita. Sabroso. Echale sabor. Sabroso. Sonido Mixer. Pues bien, damas y caballeros. Vamos a continuar. Para toda la banda que nos manda saludos. Y saludos para la maldita 26. Hasta Brooklyn. Carnalitos de la 26. Hoy nos acompañan. Saludos para la novia. De Gabi. Que te quiera, cariñera. Gabi, el Diego. Enhorabuena. Hoy los saludamos. Yo te miro, te hace la noche. Diablos locos presentes. Ese mismo, el Célec. La raza Monquiqui. Para el pasado. El tremendo Chara. Hoy nos acompaña. Como quiere tú. Un saludo para el Fernando Flores. Sonido metamorfosis. De parte del Gus. Hoy nos acompaña. Sabroso. Jueves de señores. Vamos a continuar. Con toda la banda que nos acompaña. Con un temita más para la banda. La segunda de la triste despedida. Para toda la banda raconera. Hoy en este bonito programa. Esto es Mixer. El impresionante. Sonido Mixer. Vamos a echarle sabor. Todos los raconeros. Hoy nos acompañan. ¡Echarle sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Sabroso! Esta noche. Saludos para Ila. Castro. Mi mamá. ¡Oye! ¡Echarle sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Qué recuerdo! ¡Hoy! ¡Solidio Mixer! Un saludo para el Pingo. Que ronca como puerto. ¡Sí señor! Esa noche. Un saludo para los miembros del Callejón. El cara en cuero. El carajete. El Vicente. Mi hija. Ángel Uriel. Mi hija. Aleri. Hasta Guamanta de las Calas. ¡Oye! ¡Echarle sabor! ¡Sabroso! ¡Mándame un saludo! Para José Alfredo. ¡Oye! ¡Solidio Mixer! ¡Solidio Mixer! Esa noche. Saludos para Palma. ¡Hits! ¿Nos acompaña? ¡Vaya, vaya! ¡Sabroso! ¡Dicen! ¡Qué recuerdo! ¡Vamos atentos! ¡Oye! ¿Ya quiere chillar? ¿Ya quiere chillar? ¡Se lo deja por el vuelo! Esa noche. Saludos para los chocomiles. ¡El sonido me está morfosis! ¡Ángel César! ¡Pura bandota! ¡Hoy! ¡Puro raconero! ¡La de Buscadé! ¡El copo loco! ¡Hoy nos acompaña! ¡Dicen saludos para... ¡La NLR 33! ¡S! ¡Ese hambre! ¡Ambre! ¡Rexco! ¡San Pablo del Monte! ¡Hoy! ¡Sabroso! ¡Del cielo que hay un granizo! ¡En la tierra se deshizo! Carnalito 26, los más chingones que Dios hizo, ese virus rojo malo, el chenme, el chino travieso, toda la maldita 26, hasta Guelva, Puebla, hoy. Soy un mixer, sabroso, 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 hoy. Soy un mixer. Señor de sabor, la de Buscareda, el combo loco, un loco, hoy. Soy un mixer. Es recordito, y en tijeras ya pasó un año. Abrazo, esa noche. Para mi brother, Jesús, el más chico, pues nos acompaña Toda la gente, saludos desde Guamanta, Lascana, el barrio San José Hoy, hoy, hoy Echadle sabor No es por resumir, ni es por agandallar Acaban de llegar, organización antictosa al huepa El alra, hoy nos acompaña Echadle sabor, sabroso Uno, dos y tres, diablos locos Otra vez, de más raza El manza y el monkey Hoy nos acompaña Abrazo Hoy Vaya, vaya Qué recuerdito Agua bendita Agua salada La LLR 33 Anunciando su llegada S3B Astle Y el tropis Hoy Hoy Sabroso 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 Vaya, vaya Esto es Mixer Venga Esa noche Saludos para Fer Para mi hermana Para mi hermana Si señor Hoy Soy Mixer Vaya, vaya Esta noche Para seguidos son del barrio Vaya, vaya Vaya, vaya Hoy nos acompaña Todos los ragoderos Sabroso La segunda de la triste despedida Ay, ay, ay Alexandra Si, verdad Si, verdad Si, verdad No 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 sé No sé Sabroso 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 Vaya, vaya Sabroso Vaya, vaya Sabroso Esta noche Saludos desde Boston Los cabachos No nos acompaña Dice Que se va de vida sabroso Se va Se va Hoy El impresionante Sonido Mixer Que fonditos DJ Puro recuerdo Hasta me hacen que quiero chillar De verdad DJ No sé Dice Bueno, pobres señores Vamos a ir con el último temita Para toda la gente Raconera Que nos sintoniza Dice Saludos para Mi mejor amiga Para Sara Odote Bueno, saludos para Igüeras de León Desde acá Que te están escuchando Para todos los que nos sintonizan Dice saludos para Desde Boston Todos los cabachos Enhorabuena Los saludamos Para Sarai Obed Que hoy nos sintoniza Hoy en esta noche Para saludar Tengo que decir Para Diego Vergara Hoy en esta noche Bueno, jóvenes señores Vamos a continuar Con el último temita Por parte y conducto Sonido de Sonido Mixer Para complacer A toda la gente Raconera El tema se llama Te buscaré Te buscaré Mi amor Para el DJ Como le llega Como le llega Como le llega Este tema Hoy El impresionante Sonido Mixer No me queda mal Echale sabor Pérrame por ti Te buscaré Será cierto De tanto llorarte Sonido Mixer Sonido Mixer Échale sabor Échale sabor Échale sabor Hoy Esa noche Saludos a Rebeca Sarai Ortiz Allí en la Nueva San Salvador Hoy nos acompaña Usare los Ambroso Échale sabor Llegar a ti Que no llore El DJ Solo los recuerdo Hoy Hoy Oye Oye Que sabor Ángeles de la noche El Pío Rico y Panadá San Juan Con Llegar Cinco Don Lucas Poroso Siempre con el sello De la casa Sonido Mixer Hoy Te buscaré Ahí está la doble Tete Y su amor Nancy Todos del Club San Pedro Rumba Cuarto aniversario Sorpresa Hoy con quién Echale sabor Llegar a ti Vale Manuel Hasta la Nueva Morelos 10% Patos Locos Hoy Quiero Sonido Mixer Echale sabor Sabroso Vagando por el mundo Esta noche Para Paola Linares El Salvador Rorando Hoy nos acompaña Dice Soy un dulce Cartagena Sabroso No me quedan más lágrimas Ya la derrame Por sí Ajá Sabroso Te pongo Soy un dulce Soy un dulce Soy un dulce Para el DJ Y el día que no pienses Esa noche Diablos Locos De la 26 Esa noche Chara Parraza Para el Monkey Falsa Sele Vivo Y papia Hoy Soy un dulce Nunca me imaginé mirarlo A los ojos De un ángel Hoy me di cuenta Que los milagros existen Quiero soñar Quiero despertar Tu sonrisa Dime que me amas Al igual que yo te amo A ti te quiero estar Contigo hoy y siempre Quiero tenerte presente Todos los días te quiero Tener a mi lado Quiero decirte que eres Mi princesa Lo mejor que ha pasado Para mi niña Carolina De parte De la vida extraño Lo dice el famoso Barraza Hoy Esa noche Para Diego Mercara Todos los amigos Chicos Hoy Que rol Papi papi Súbele La gente de Inmiquilpa Hidalgo Ya presente Hoy Esa noche Saludos para Gentil Toda la familia Sánchez Allá en Trascalita La Bella Hoy Abrazo 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 Un saludo A la banda de Inmiquilpa Del Rayo Del Estado de México Hoy 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 Me buscaré Me buscaré Demuestre la De Inmiquilpa Los primos del sabor El famoso Búho Siento Nos acompaña Abrazo Esa noche Esa noche Para el sonido Enigma De Inmiquilpa Oye siempre Mi compadre Sonido Mixer Hoy No quiero subir Bueno Quiero cierre La gente raconera No soy Go-Go Tampoco Vegeta Soy Freezer Apoyando al túnel 1 Sonido Mixer Oye Esa noche Sonido Mixer Fabroso Fabroso Y bailando la joya En toda el sol Sonido Mixer Esa noche Para el pequeño Julio César Todos los vatos locos A la Nueva Morelos O a Manta Tlaxcala Esa noche Saludos para la familia El cara Castro Hoy nos acompaña Por hora conero Hoy Sonido Mixer Esa noche Saludos para el fomón Sí, señor Chupes Sí, señor Para todos Levanten mitos sabrosos Hoy Vida De México Los DJ Con mucho sabor El impresionante Sonido Mixer Muy bien, damas y caballeros Todo lo que inicia Tiene un fin No les decimos Adiós Sino hasta la próxima Nos vemos el próximo lunes De 9 a 10 de la noche Para todos los raconeros Para toda la banda Que nos sintoniza Di saludos para Misael Pineda Hoy enhorabuena La gente raconera Pues a toda la banda Que nos sintoniza Diosito Nos los bendiga Nos los cuide Esto fue una presentación más De los hermanos Amaro Sonido Mixer Hasta la próxima Sonido Mixer Sonido Mixer